Estamos muy contentos, esperando que venga el proyecto. Bueno, hoy necesitarían esto, el arreglo de los techos. ¿Qué otras cosas demandan o estaría bueno que se contemple en la obra y en el proyecto? Dice que se contempla también el tema de la luz, porque está bastante mal. Yo recién recibí una patadita. Ah, hay problemas con la conexión, la instalación. Está, sí, ya está caducada, no nos sirve más. Y el tablero de afuera lo van a renovar, van a renovar también las cañerías de agua. Ojalá que se haga, la verdad que es re necesaria. ¿Qué pasa con los sanitarios en la feria? Porque van a ser un sanitario con acceso para personas con discapacidad. ¿Esto no había hasta el momento? No, no contábamos. Es más, hay muchos baños clausurados. Contamos cada vez menos. Y el problema del agua, la cañería también, porque, por ejemplo, hoy no tenemos agua más que sacando de la bomba de bomberos. Creo que es algo así. Si no, no tenemos. Bueno, es una obra, entonces, más que esperada por ustedes. Sí, sí, muy esperada. Y ojalá que traiga más gente y que la verdad que los podamos recibir como se merecen. Vamos a trabajar más allá de las cuestiones edilicias que se van a venir, ¿no?, los próximos meses. Aquí en la Feria de Salta y Nogoya, ¿quién asiste a la feria y qué es lo más vendido, por ejemplo, en tu rubro? Eh, quesos, por media horma. Yo tengo... ¿Compran por cantidad? Compran por media horma y ya lo llevan y lo frizan. A mí me viene re bien vender así. Y aceite de oliva, que es mi caballito de guerra. Bueno, me imagino que los fines de semana es donde más se vende, ¿no? Sí, sí, hay que prepararse con esto para el fin de semana. Por suerte, la gente todavía viene y se ha renovado el público con muchas de las obras que han hecho este año las chicas de ferias y mercados. Me pareció genial, creemos que es lo que hace falta para que la gente tenga este lugar en cuenta como un referente turístico, comercial. Es la remodelación, la modernización de este lugar acompañado, digamos, con la restauración, porque esto es un patrimonio. Va a venir muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!